Modificar la ley para clasificar los videojuegos en México es un gran avance, siempre y cuando sea asesorada por expertos en la materia. De lo contrario, representa un riesgo a los derechos digitales de la sociedad, afirmó Jacinto Kessnel, director del Departamento de Arte del Tecnológico de Monterrey. Lo que estamos solicitando es que se analice y se asesore la propuesta en base a los estudios académicos que se han hecho en México en torno a juegos, en instituciones como la misma UNAM, o la UAM, o muchas otras, o el Politécnico, que se basen en estudios de los académicos que saben de los temas, y que se acerquen a los expertos de la industria, no necesariamente a mí, a las asociaciones, hay varias asociaciones en torno a juegos, para asesorarse en cómo debería estar redactada la ley. En entrevista con Otimex, el fundador del Foro Internacional del Juego, aclaró que no están en contra de que jurídicamente se clasifiquen los videojuegos. En cuanto a industrias de entretenimiento a nivel mundial, la industria de videojuegos actualmente representa de las más grandes, después de la televisión justamente están los videojuegos, y los videojuegos representan más capital a nivel mundial que toda la industria de la música y el cine juntas. Entonces, y México, en este contexto México, es el principal consumidor de videojuegos en habla hispana. En relación a la iniciativa de modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, indica que la Secretaría de Gobernación tendrá la responsabilidad de clasificar los videojuegos a fin de impedir la comercialización de los títulos inapropiados para los menores de edad. No dejar tan abierto a la interpretación de lo que está ocurriendo, porque si se interpreta, igual de nuevo, si se interpreta literalmente, tendrían que revisar los miles de juegos que salen cada mes para las tiendas digitales de teléfono. Entonces, o sea, es una labor titánica, que quién sabe quién va a realizar. Estamos hablando de que salen cientos de juegos al día. ¿Quién va a revisar ese contenido? No es lo mismo que el cine, es decir, las películas que se exhiben en las salas son muchísimas menos que los videojuegos que salen disponibles para los usuarios día con día. Luego de manifestar su postura y la de otros expertos, Jacinto Kessnel, que ha colaborado durante varios años con instituciones de cultura en temas de videojuegos, confío en que escuchen sus sugerencias. Con información de Claudia Pacheco, imágenes de Eric Gómez y edición de Rodrigo Colín, Notimex.